Es que me lo contó él antes, tres veces, y ahora... Vamos a doblar, creo. Sí, por eso lo está cambiando a cinti, ¿sabes? Pero sigue hablando. Es que yo creo que en el fondo le hace mucha ilusión el... Verla. ...el volver a dibujo. Entonces, claro, te recuerdas. Verla no creo. Yo creo que verla ni en fotos, creo. Pero sí que el volver a dibujo yo creo que le hace ilusión. Bueno, son años. Son años buenos y malos. Muchos recuerdos. Yo la verdad que aquí no lo he pasado más. El tiempo que tú me lo pasé genial, la verdad. Los años malos venían después. ¿A ti cuando te conocí? A mí no me conocí. Venías de limpiar el colectivo, creo. Me conociste, creo, en... ¿En míos? Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuando...?